Como dijo el animador ahí, mi nombre es Luis Slimming, yo soy guionista, comediante También trabajé varios años en Canal 3 interpretando a Brunito en la serie Los 80, no sé si me vieron ahí ¡Félix! ¡Félix! ¿Por qué tu hermana anda defendiendo hueones? Un chistecito, ¿eh? Oye, ¿no le pasa a la gente que votó por Boric? Que como que se siente como cuando recomendáis un amigo por una pega Que es como, dale tiempo, pues hueón, se está prendiendo La verdad es que yo no lo conocía tanto, hueón Más amigo de mi señora, hueón Igual debo reconocer que a veces he hecho de menos a Piñera En el sentido de que para uno es mucho más fácil criticar al presidente cuando te cae mal A este otro hueón tengo que andarlo defendiendo ¿Se acuerdan cuando se bajó de un auto con la camisa afuera, el manrueco abajo, hueón? Que decían que parecía un mamarracho Y yo decía, hueón, ¿cómo pueden decir eso al presidente de la red? ¡Ah! Un mamarracho Y este chicopete de Ñuñoa, hueón, ¿dónde salió? A mí, bueno, yo no sé si ustedes saben, pero acá anunciaron a los humoristas Los tres primeros humoristas que venían Y el único día libre que quedaba era el 21 de agosto De enero, perdón Y era justo el día que se casaba mi hermana Y yo dije, puta, ¿pero cómo me va a tocar el mismo día? Puta, que hay que tener mala cueva, hueón Es como que a Boric lo saltara el mismo hueón que indultó Es como un hueón, ¿pero cómo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!